Los enemigos de la comunidad, el que chismea o habla mal de su prójimo, embarra y destruye la fama, y así es como se descompone la familia. Es tanta la fuerza del diablo, del pecado, que nos empuja a la desunión. Pidamos a Dios la gracia de la unidad y la gracia de poner un freno a la lengua. Mostrar cuáles son los factores de división en una comunidad y cómo no participar en estos, logrando la unión por el amor. En las clases anteriores vimos cómo a través de la amistad, de la unión y del amor con nuestros hermanos en la fe, o sea, a través de la comunidad, es como Dios puede guiarnos, como un pueblo, y es también como mejor podemos servirle y dar testimonio al mundo del amor de Dios. Pero también sabemos que nuestro enemigo, el diablo, no se queda indiferente, donde la obra del Espíritu Santo está teniendo algún fruto, y que además tratará por todos los medios de entorpecer o destruir la obra de Dios. Y su mejor estrategia es la división. Jesús ha dicho, Todo reino dividido en dos bandos está perdido, y toda ciudad o familia dividida no podrá subsistir. Mateo, capítulo 12, versículos 25 Si Satanás puede lograr la división interna en una comunidad, ésta se destruye sola, y esto no es muy difícil de lograr, ya que él se vale de las debilidades humanas, o sea, de nuestros propios pecados o debilidades, como son el hablar a la ligera, hablar de más, sin saber las cosas, juzgar al prójimo, o dejarnos llevar por los chismes, o hacer caso de las murmuraciones, etc. Si tú sigues las murmuraciones, sigues el chisme, te estás haciendo partícipe de la acción de Satanás, y el Espíritu Santo no puede obrar ahí. Debemos ser conscientes, pues, de que, ¿cuáles son esos instrumentos de división de nuestro adversario? Para no hacernos cómplices por ignorancia de sus planes destructivos, y construir la división en la comunidad, revisemos, pues, cuáles son algunos de estos instrumentos de división, y recapacitemos, pensemos en la forma en que se presentan, y el daño que nos hacen y hacemos al prójimo, a través de esta acción. Inciso A, las críticas, es a través de estas, que las personas, en lugar de fijarse en Jesús, se detienen a fijarse, en las personas como humanos. Casi siempre estas críticas se hacen, secretamente, dando lugar a la murmuración. No solo se causa daño a las personas, que escucharon, la murmuración, o el chisme, sino que además, la persona criticada, no se entera, ni siquiera lo sabe, o al menos directamente, de la causa o motivo de esta crítica, con lo cual se le hace daño, ya que no podrá corregir su error, o lo hará demasiado tarde. además, de que habremos ya, predipuesto en su contra, aquellos que, nos han oído esas críticas, y que posiblemente, y que posiblemente, nunca tengan oportunidad, de conocer, el fondo, de lo que, realmente, está sucediendo, se está criticando, porque tenemos la capacidad, de hablar mal del otro, sin siquiera conocer su corazón, cuando, realmente, quien conoce, tu corazón, es Dios, y su palabra, también nos lo enseña. debemos parar las murmuraciones, y las críticas, ya que estas son, como el cemento, que construyen las paredes, que nos dividen, que fuerte, fíjense bien, debemos parar las murmuraciones, y las críticas, ya que estas son el cimiento, que destruyen las paredes, que nos dividen, porque hay tanta división, por tanto hablar de más, por tanto chisme, por tanta difamación, los chismes, y murmuraciones, rompen las relaciones, entre hermanos, y una buena forma, de no permitir, que esto suceda, es no haciéndonos, cómplices, ni escuchándolos, o propicio, propiciándolos, más bien, si un hermano, ha cometido alguna falta, contra ti, o contra otro, o con la comunidad, debemos orar, pidiendo a Dios, primero, que nos conceda, el don del amor, el don de saber hablar, antes de hablar, con tu hermano, para querer corregirlo, primero, pídele al Espíritu Santo, la gracia, la sabiduría, de saber hablar, con él, y que sea el Espíritu Santo, quien te guíe, no tu misma lengua, y hablar con él, o con ella, a solas, así como nos enseña Mateo, en el capítulo 18, versículos 15, al 17, aquí el Señor, nos enseña, cómo hablarle, al hermano, que está cometiendo error, con el instinto, e inspiración, del Espíritu Santo, no con tu propia inspiración, Cristo dijo, ve a verlo a él, no a tus vecinos, no a tus hermanos, no a tu mamá, no a tu papá, ni a tus amigos, debemos procurar, por todos los medios, ganar al hermano, por el amor, y no perderlo, por la crítica, o sea que no, si tú tienes una discusión, con tu hermano, tienes algo que aclarar, con tu hermano, o con cualquier persona, con tu prójimo, ve primero, acláralo con tu prójimo, y trata de arreglarte con él, no vayas allá, con tus parientes, hermanos, vecinos, para querer corregir, a tu hermano, hablando a sus espaldas, cuando ni siquiera, tu prójimo, sabe que estás diciendo, que estás hablando de él, arréglate primero con él, como nos enseña Mateo, inciso B, las mentiras, y falsos testimonios, a través de las mentiras, las exageraciones, las adulteraciones, etcétera, cuando le ponemos de más, a un problemita, se lo contamos al hermano, al vecino, y este ve y lo cuenta al otro, ya cuando llegó el último, como crees que llegó, si ya este hermano, quedó envenenado, dañado, por una lengua falsa, y mentirosa, se reciben daños muy grandes, en una comunidad, ya que degeneran, en difamaciones, y falsos testimonios, vamos a verlo en Zacarías, capítulos 8, versículos 16 al 17, búscalo en tu Biblia, el exagerar una verdad, puede ser tan perjudicial, como al mentir sobre todo, cuando esto causa un daño directo, a algún hermano, en Santiago, capítulos 3, versículo 2, también nos dice, que si controlamos nuestra lengua, seremos capaces, de controlarnos totalmente, que fuerte, verdad, y en, capítulo 3, versículo 5 al 10, nos dice, de cómo pecamos, con la lengua, y de cómo esta, aún siendo tan pequeñita, puede hacer muchísimo daño, por lo tanto, hermanos, si conocemos el daño, lo que podemos hacer, hablando de más, hablando mal, o mintiendo, no nos prestemos a la división, que por nuestra boca, podemos originar, más bien, tratemos de que nuestra vida, sea luz, y esta luz, consiste, en caminar en toda la verdad, como nos lo dice, primera de San Juan, capítulos 2, versículos 9, al 11, y enamora a los hermanos, aunque en ocasiones, no sea muy difícil, porque recuerda, que cada cabeza, es un mundo hermano, tú no puedes corregir al otro, si no te corriges primero tú, tú no puedes ir a querer, a cambiar a todo el mundo, si no te corriges, tú no corriges primero, los de tu casa, nunca es imposible, pero hay que hacerlo, con la acción del Espíritu Santo, movidos por el amor de Dios, con amor, no con tus propias fuerzas, ni con tus propias palabras, podrás cambiar a nadie, ni corregir a nadie, es hablar y actuar siempre, con la verdad, como nos dice Efesios, capítulos 4, versículos 25, no mientan, digan siempre la verdad, en el inciso C, nos hablan, de juzgar a los demás, pueden cerrar soberbia, o envidia, y cuando juzgamos a una persona, nos sentimos superiores, superiores a ella, o sea, más grandes, ¿quién somos nosotros, para juzgar a los demás? También la mayoría de las veces, los juicios se hacen muy a la ligera, sin conocer a fondo a la persona, ni siquiera sabemos, quién es la persona, qué siente, a veces ni siquiera la conocemos, no conocemos su corazón, qué heridas trae, qué traumas trae, y se nos hace fácil juzgar, hablar mal, condenarlo, o las causas de sus actitudes, no sabemos por qué reaccionan así, cuál es su, cuál es su pasado, por eso con la idea, que nos hemos formado de una persona, a través de un juicio, nos cerramos a recibir cualquier gracia, que Dios nos manda, a través de esta persona, aquí nos dice, que, cuando estamos juzgando, o pensando mal del prójimo, nos estamos cerrando, a recibir las gracias, y las acciones del Espíritu Santo, nos perdemos las gracias, y los dones, por estar metidos, en la vida de otros, por estar queriendo corregir a otros, cuando no me corrijo a mí mismo, por estar juzgando, estar difamando, estar criticando, murmurando, todas estas gracias del Espíritu Santo, me estoy perdiendo, y los dones benditos, que ya habitan en mí, a veces no los despierta el Espíritu Santo, no podemos trabajar los dones, porque no estamos centrados, en la acción del Espíritu Santo, porque no estamos siguiendo al Espíritu Santo, sino que nos estamos haciendo partícipes del mal, ¿sí? ¿De qué forma? guiados e impulsados, por las malas acciones, de lo cual estamos mencionando, en este tema, de manera, que no, encontraremos nada bueno en ella, y solamente, veremos todo lo malo, de la persona, cuando nos centramos, en que esta persona, tiene todos los errores, nunca vamos a ver lo bueno, solo vemos los errores, lo malo que esta persona tiene, cuando en realidad, si el Espíritu Santo, está obrando, y está dando frutos, en esta persona, a veces por la envidia, o por la mala fama, que esta persona ya tiene, nunca podremos ver, las buenas acciones, que ha tenido, o los buenos frutos, que ha dado, solamente nos centramos, en lo malo, que está hecho, o todo lo que se dice mal, de ella, muchas veces, hacemos un juicio, de alguna persona, y no nos damos cuenta, de que hacemos lo mismo, que estamos juzgando, y que Dios nos juzgará, con la misma severidad, con que nosotros juzguemos, al hermano, en Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5, nos enseña, no juzgarás, en Romanos 14, del 10 al 13, y en Romanos 2, 1, aceptando a nuestros hermanos, como están, si, como están, es decir, pensando, que el Señor, los cambiará, y mejorará, después abrimos, el canal, del amor de Cristo, y ponemos, en nuestro corazón, la seguridad, de que nuestro hermano, está transformándose, por el poder de Dios, interesante el tema, dice aquí, el Señor nos invita, a que oremos, por este hermano, que no quiere conversión, que siente, que está haciendo, las cosas bien, cuando en realidad, no las está haciendo bien, el Señor no nos dice, que vayas y lo juzgues, el Señor nos invita, a orar por él, porque solamente, él puede cambiar, y transformar, los corazones, nosotros no somos nada, ni quien, para transformar, ni cambiar a nadie, solo el Señor, con su gracia, podrá hacerlo, y podrá transformarlo, con amor, inciso de, el rencor, quien no tiene rencor, hermanos, quien no siente rencor, pues es un pecado, y una puerta también, que el enemigo aprovecha, el rencor, o los sentimientos, son causa, en ocasiones, de que nuestras asambleas, o reuniones de oración, se sientan, a veces frías, y áridas, ya que si cada uno, de nosotros, guarda un pequeño rencor, o un resentimiento, hacia algún hermano, nuestra ofrenda, de alabanza, no puede ser sincera, y limpia, fuerte, porque el cuerpo, está dañado, en varios de sus miembros, en otras ocasiones, nos quedamos esperando, que aún, y cuando nosotros, tengamos la culpa, sea nuestro hermano, el que venga primero, a pedirnos perdón, y recurrimos a él, al orgullo propio, sin acordarnos, de que Dios, tomó la iniciativa, de perdonarnos, mucho antes, de que se lo pidiéramos, y de que al rezar, el Padre nuestro, nos comprometemos, a perdonar, para que él nos perdone, en Mateo capítulo 6, versículos 12, otra causa del rencor, es que a veces, hemos perdonado, de palabra, o uno, ni siquiera, se atreven a pedir perdón, después de tanto daño, que hemos hecho, ni siquiera tenemos, la gracia, no tenemos la fuerza, o la humildad, de ir a pedirle perdón, a Dios, primero, y después, a este hermano, al que hemos ofendido, le hemos hecho algún daño, pero en nuestra mente, seguimos recordando, las causas de la ofensa, una forma, de no guardar rencores, mantenernos, en comunión, con la fuente del perdón, y del amor, Dios Padre, y estar dispuestos, con firme voluntad, a perdonar a todos, los que nos ofendan, o lastimen, sin poner condiciones, o límites, y ese perdón, y al perdonar, olvidar, como Dios, olvida nuestros pecados, y no, no los recriminará, en Mateo capítulo 18, versículos 21, el 22, nos enseña, inciso E, no darnos, a los hermanos, ejemplo, no sacrificarnos, por nuestros hermanos, el no servirles, no prestarles ayuda, o ser ayudados, separarnos, por grupos, todo esto, en la vida de comunidad, representa división, ya que la comunidad, funciona, como un cuerpo, en el que todos los miembros, son necesarios, y todos tienen un servicio especial, y se ayudan unos a otros, cada miembro pues, y cuando un miembro, no trabaja, los demás tendrán, que suplir, en cuanto esté a su alcance, o sufrir la falta, de este miembro, por ejemplo, también, la cabeza es Cristo, el cuerpo, somos los bautizados, la iglesia, los que ejercemos, por ejemplo, una mano, un pie, cada parte del cuerpo, también representa un don, y que cada miembro, tenemos un don, estamos llamados, a ser uno, como el Padre, y Jesús, son uno, en San Juan, capítulo 17, versículos 21, nos dice, y esto significa, que debemos, complementarnos, unos a otros, y esto solo se logrará, por medio del amor de Dios, y de su Santo Espíritu, derramándose en los corazones, con todos sus hijos, para que todos, como hermanos, no vivamos, para nosotros mismos, sino para los demás, podemos resumir, que todo aquello, que cause división, dentro de una comunidad cristiana, deberá ser quitado, a tiempo, es como un cáncer, que si se detecta, a tiempo, y se trata, ya no tendrá peligro, pero si se ignora, o se critica, será mortal, así pues, los juicios, las críticas, los chismes, las murmuraciones, etc., consideremos, las pues, como armas, de destrucción, y división, muy peligrosas, con nuestro, ejemplo, debemos mostrar, a los demás, cuáles, es el mejor, medio, de desechar, estos daños, siempre, por medio del amor, dispuestos, al perdón, aceptando al hermano, como está, llegaremos, a la, perfecta unión, en Cristo, si suprimimos, o sea, si quitamos, divisiones, juicios, críticas, mentiras, rencores, egoísmo, etc., mediante el amor, y el perdón, lograremos, y obtendremos, grandes beneficios, por ejemplo, lograremos, unión con Cristo, los frutos, del Espíritu Santo, la paz, buen testimonio, cristiano, compromiso, gozo, servicio, sacrificio, etc., aquí, hay que memorizar, romanos, capítulos 2, versículos 1, primera de Juan, capítulos 4, versículos 20, al 21, y Zacarías, capítulos 8, versículos 16, al 17, todo basado, en el mismo tema, y proponernos, no participar, en críticas, sin, en chismes, pidámosle la acción, la gracia, al Espíritu Santo, saber dominar nuestra lengua, pedirle la gracia del perdón, para saber perdonar, pidámosle la gracia de la unión, y la cita del lema, se llama, no juzguéis, y no seres juzgados, la encuentras en Mateo, capítulo 7, versículos 1, cuestionario personal, para trabajar en mi persona, primero trabajo conmigo, como estoy, antes de corregir a los demás, tengo que corregirme yo, saber dónde están mis fallas, en qué estoy fallando, trabajo conmigo, y después voy con los demás, ¿qué dice Mateo, en capítulos 12, versículos 25, ¿qué le pasa a un reino, o ciudad, o comunidad, o familia, que están divididos? respuesta, serán destruidos, y toda familia dividida, nunca podrá subsistir, las armas que utiliza Satanás, para conseguir la división, de la comunidad, de la familia, son, las críticas, primero, búscala en Romanos, capítulos 14, versículos 10, las peleas, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 24, el juzgar a los demás, búscalo en Romanos, capítulos 2, versículo 1, las mentiras, el mentir, está en Colosenses, capítulo 3, versículos 9, las rivalidades, Filipenses, capítulos 2, versículos 3, cuestionario número 3, cuando vemos, que un hermano peca, según Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, nos dice, ¿qué debemos hacer primero? primero, ve y habla con él a solas, si no te escucha, toma contigo a uno, o dos personas más, y el caso, se decide por dos o tres testigos, si no hace caso, informa a la comunidad, y si no entiende, y si ni la comunidad le hace caso, consideralo como un pagano, 4, San Pablo en su carta a los Efesios, en capítulos 4, versículos 25, nos dice, desechando la mentira, todos hablar con toda verdad, cada cual con su prójimo, pues, somos parte del mismo cuerpo, número 5, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, este es un mentiroso, en primera de Juan, capítulos 4, versículos 20, nos dice, que el que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, y yo podría decir, bueno, es que yo no odio, pero rechazas a tu hermano, pero mientes sobre tu hermano, pero tienes rencores con tu hermano, pero hablas mal de tu hermano, entonces, dices amar a Dios, entonces, eres un mentiroso, así lo define, primera de Juan, capítulo 4, versículos 20, número 6, no juzguéis, y no serán juzgados, pues, con la medida en que tú midas, a los demás, así también tú serás medido, saca primero la viga de tu ojo, y así verás mejor, para sacar la pelusa, del ojo de tu hermano, hipócrita, esto es palabra de Dios, ¿cómo puedes decir a tu hermano, ven para sacarte la pelusa del ojo, cuando tú tienes una viga, Señor nos dice, corrígete tú primero, corrígete tú, corrígelos de tu casa principalmente, corrígete tú, corrige a tus hijos, corrige a tu esposo, y así como van, no puedes corregir a los demás, cuando tú no estás corregido, siempre vemos el error de los demás, sus pecados, sus debilidades, pero nunca vemos el error propio, el que tenemos nosotros en nuestros propios hijos, o en nuestra propia familia, Número 7, señala en qué partes de la Biblia, están las siguientes frases, nosotros debemos pues, dar la vida por los hermanos, nos lo dice Primera de Juan, capítulos 3, versículos 16, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, nos dice Gálatas, capítulos 6, versículos 2, pues de qué nos sirve hermanos míos, que alguien diga, yo tengo mucha fe, tengo fe, pero no tienes obras hermano, de qué te sirve, de qué me sirve a mí, decir que tengo fe sin obras, búscalo en Santiago, capítulos 2, versículos 14, una fe, no es fe, si no tienes obras, Número 8, debemos desechar de nuestra vida, los juicios, sí, el hacer juicio a los demás, las críticas, el rechazo, los chismes, las murmuraciones, y así haciéndolo, lo lograremos, la perfecta unión en Cristo Jesús, y así haciéndolo.